Tiene la palabra para defender la parte de innovación de la ponencia Asir Antoná, presidente del Partido Popular de Canarias. Muy buenos días a todos, amigas, amigos, compañeros, todos del Partido Popular. Qué envidia. Juan Vicente, oírte hablar de los resultados de educación en Castilla y León y también decía, allí donde gobierna el Partido Popular se nota. Qué lástima que yo venga de Canarias. Y en Canarias estamos en el farolillo rojo en materia educativa, también lo dice el informe PISA, y estamos porque el Partido Popular nunca ha tenido ninguna responsabilidad en materia educativa en Canarias. Por tanto, es verdad que desde la oposición planteamos iniciativas exitosas en materia de educación como la que tú estás llevando a cabo en Castilla y León. Yo he querido plantear, querida vicesecretaria, queridos compañeros ponentes, Juan Vicente, Miquel, Andrea, el protagonismo a los enmendantes, el protagonismo a los afiliados, el protagonismo a aquellos militantes del Partido Popular que han venido a enriquecer el texto de la ponencia. Y yo me encuentro como en casa. Primero, porque estoy aquí en la ponencia de educación, cultura e innovación con mi familia política, que no la de mi mujer, sino mi familia política, que es la del Partido Popular. Segundo, porque por primera vez empiezo a tener la temperatura de Canarias. Aquí hace más o menos la temperatura que haría en Canarias y no el frío o el pelete, como decimos en Canarias, que hay fuera de este recinto del Congreso. Quiero también, de manera muy singular, si me lo permiten, ya que me estoy jugando el Congreso autonómico, saludar a mis compañeros y compañeras del Partido Popular de Canarias que me acompañan aquí también. Y ahora sí, entrando en faena, agradecer la oportunidad a la Dirección Nacional de mi partido, a la Vicesecretaria Andrea Levy, porque ha sido una gozada trabajar esta ponencia junto a nuestros amigos y compañeros Juan Vicente y Miquel Vidal. Y agradecer también a los enmendantes. Yo voy a hacer un resumen de lo que ha sido mi parte, la parte de innovación. Miren, se han presentado a la parte de innovación en torno a 170 enmiendas. Por tanto, ha habido un trabajo intenso de los enmendantes. Se han transado, hemos llegado a acuerdos en torno a 24. Hemos aceptado 99. Hemos generado, para generar debate, en torno a 2. Y hemos rechazado 47. Eso significa que entre las aceptadas y las transadas ya debate, hemos aceptado más del 72% de las enmiendas de aquellos compromisarios que han enmendado el texto de innovación. Y esto lo único que hace es enriquecer, sin lugar a dudas, el texto inicial de la ponencia. Miren, esta ponencia de innovación ha pivotado sobre tres pilares, sobre tres cuestiones que me parecen fundamental y así nos parecen también a la dirección del partido y lo destacaba muy bien Andrea Levy. Primero, las personas. Y cuando hablamos de innovación en las personas tenemos que hablar del talento. Segundo, las empresas, la economía. Y cuando hablamos de empresa y economía e incorporamos la innovación, hay que hablar de competitividad de nuestras empresas. Y tercero, el tema del sector público. Y cuando incorporamos el valor de la innovación, el valor añadido de la innovación en el sector público, hay que hablar de eficiencia, hay que hablar de la buena gobernanza, hay que hablar de la transparencia y hay que hablar de la eficacia en el sector público, en las administraciones públicas. Por tanto, la innovación es el talento de las personas. Es también la competitividad de nuestra economía. Y la innovación también es la eficiencia y la transparencia de nuestro sector público. Como he querido darle el mayor protagonismo a los enmendantes, quiero destacar las enmiendas que me parecen más importantes, porque ellos son los protagonistas de esta ponencia. Miren, hemos hablado, y creo que es fundamental, cuando hablamos de ese primer pilar de las personas y del talento, que lo primero que tenemos que hacer es retener el fantástico capital humano que tenemos en este país. Retenerlo. Y para retenerlo tenemos que hacer políticas atractivas de aquellas personas que están pariendo ideas innovadoras. Tenemos que retenerlo en nuestro país. Y hay una enmienda muy interesante que hemos incorporado, que ha sido capitalizada por el Partido Popular de Córdoba. Y hablar también de las personas y del talento es hablar de incorporar el factor, el espíritu emprendedor en edades tempranas. Y ahí estamos hablando también de sistemas educativos. Hay que incorporar en los sistemas educativos, en todas las competencias, en las edades tempranas, el valor de la innovación. Que sea también una asignatura más la innovación también para despertar ese ánimo en edades tempranas. Y quiero destacar enmiendas que han tenido una sensibilidad como la de Isabel García Volta, la de Belén Balfagón, la de Yudica Macho, la de Lourdes Arostegui. Ellos también han visto el valor de la innovación en el sistema educativo. También un tema que ha generado mucho debate por los enmendantes es vincular el binomio empresa-demanda laboral. Es decir, muchas veces de nada sirve que nosotros en nuestros centros educativos estemos preparando a jóvenes en una salida laboral cuando la demanda del mercado laboral va en sentido contrario a lo que estamos enseñando en nuestros centros. Y ahí hemos cogido buena nota de enmiendas que tienen que ver, en este sentido, la que ha presentado Juan Vicente Pérez, Ángel Ibáñez, Sergio López. Y hay una enmienda que hemos dejado viva para debate porque creo que es fundamental para entender mejor lo importante que es incorporar al sistema educativo, captar y poner el termómetro de cuál es la demanda del mercado laboral. En la medida que conozcamos, y ahí tienen que jugar un papel importante los empresarios, las empresas, los emprendedores, los autónomos, cuando conozcamos cuál es la demanda real, por dónde va nuestra economía, podemos hacer un sistema educativo más competitivo, que tengan sinergia, que haya un matrimonio bien avenido entre la demanda del mercado laboral y el sistema educativo. Y ahí hay una enmienda muy importante que ha incorporado Víctor Piri. El segundo de los pilares. Cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de economía, ¿qué tiene que ver la economía y la innovación? Pues todo. Hoy el futuro de nuestra economía es la economía digital. Hoy el futuro de nuestra economía es la economía tecnológica. Hoy el futuro de nuestras empresas es la competitividad cuando incorporamos valor añadido a través de la innovación. Una empresa más competitiva, y eso lo saben muy bien nuestros emprendedores, en la medida que incorporemos valor añadido a través de la innovación. Y por eso hemos incorporado algunas enmiendas muy importantes en términos digitales, que se llaman ahora como las enmiendas de Casimiro Cortés o de César Barriada. Es importante consolidar también el liderazgo de la conectividad digital. Ha habido muchísimas enmiendas de la conectividad. ¿Cuántas veces, Juan Vicente lo decía muy bien, en zonas rurales todavía tenemos problemas de conexión a Internet? El tema de la conectividad es fundamental. Y por eso el Partido Popular en esta ponencia ha hecho una parte fundamental en todo lo que tiene que ver con la conectividad, en ese plan nacional de conectividad para eliminar la brecha digital. Y aquí quiero destacar las enmiendas de Rafael Ramos, de Berta Catalina, de Raúl Preciado o del Partido Popular de Aragón. Y no se nos escapa también un tema que ha generado debate y que habrá que hablar con el ministro Montoro, que es el tema de la fiscalidad en materia de innovación. Es importante un trato singular fiscal en materia de innovación para que los jóvenes, los empresarios, los emprendedores puedan tener ideas innovadoras. Yo vengo de una comunidad autónoma, como antes decía, de Canarias, que tenemos un régimen singular, el régimen económico y fiscal. Y allí ya, en la parte fiscal, hay deducciones del 45% en materia de innovación. Pues yo creo que esto también es un buen ejemplo para saber que es importante también desde el punto de vista fiscal apoyar a nuestros emprendedores. Y ahí hay enmiendas muy importantes, como la de Sergio Vaquero, como la del Partido Popular de Aragón o como la de Manuel García. Y a cabo, hay un tema que también tiene que ver con un plan nacional que hemos apostado y apuesta al Partido Popular. El plan nacional de I más D más I. Y añado, porque esta es otra enmienda de divulgación que presentó el senador por Tenerife, Antonio Alarcó. Es importante también, de nada sirve que hagamos una gran labor en investigación, en todo lo que tiene que ver con la innovación, si no divulgamos, si no hacemos pedagogía de las bondades de todo este tema. Y el último pilar, el pilar de los servicios públicos, de las administraciones públicas. Claro, no podemos pedir a las personas que estén pariendo ideas y proyectos en innovación, no le podemos pedir a las empresas que sean competitivas incorporando valor añadido, si las administraciones públicas, como bien decía Andrea, ponemos piedras en el camino o palos en la rueda para incentivar, para apoyar, para impulsar en materia de innovación. Por eso es bueno la iniciativa que ha puesto este gobierno con la agenda digital. Hay más de 3.000 millones de euros en torno a 6 proyectos fundamentales para apoyar la innovación que ha puesto en marcha el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular. Todo lo que tiene que ver con el gobierno inteligente, en la gestión intensiva de la tecnología, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Hay muchas enmiendas en esta materia, como la de Raúl Preciado, la de Óscar Clavel, la de María del Mar, Yambí, la de Ángel Ibañez. Y ahora sí que acabo. Decía la vicesecretaria del Partido Popular, Andrea Levy, que se sentía muy orgullosa de este partido. Y yo quiero acabar con eso también. Yo, querida vicesecretaria, también me siento muy orgullosa de este partido. ¿Y saben ustedes por qué? Porque este partido lo forman hombres y mujeres de primera división, como todos ustedes. Muchísimas gracias.